Para la colocación del EPI en la sala de autopsia, ¿dónde va a ser realizada una autopsia a un paciente fallecido por COVID-19? Se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones, excepto... Bueno, pues empezamos con los EPIs. Para la colocación del EPI en la sala de autopsia, ¿dónde va a ser realizada una autopsia a un paciente fallecido por COVID-19? Se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones, excepto... O sea, hay una que ya sabemos que... O sea, el resto van a ser correctas, ¿de acuerdo? Como podéis leer en la D, que es la correcta, con el objetivo de minimizar los riesgos de contaminación del personal, se realiza autopsia. Cuando hay necesidad de realizar autopsias secuenciales, se intenta realizar primero el de menor riesgo infeccioso. Si... Si... Tener mucho cuidado con estas cosas, no leáis lo que no está. Eso seguro que no soy yo la única que os lo dice. Lo que no esté puesto en la pregunta, no lo leáis. Pero sí leer lo que está. Si hay un no, una doble negación, esas son muy rebuscadas, ¿vale? No. No. No.